Aquí viéndome la cara, toda hinchada, que me cago casi de levantar hace ratito y me puse nomás un poco de crema. Muy buenos días familia, ¿cómo están hoy en día? ¿Cómo amanecieron ya hoy jueves? ¡Feliz jueves! Aquí estoy con Juanito. Estamos esperando el autobús que todavía falta ahí. El sol está, pero súper fuerte. Te faltan 20 minutos. Miren, aquí está Juanito. Ya va a ser su último día. Se tiene que despedir de sus maestros. Que les dé un fuerte abrazo, porque pues ya se terminó. Se terminaron las clases, porque la escuela ahí sigue. Se terminaron las clases. Hoy último día. Ahora sí puras vacaciones. Dechi, Dechi. Vete a tomar el solecito, mira. Está el solecito bien rico, bien calientito. Como que el día de hoy va a estar súper caliente. Dijeron en las noticias, creo que sí va a estar hoy. Ya súper caliente. Ya va a estar bueno para irnos a la alberca. Porque estos días ha estado frío. Estos días de verdad que así ha estado frío. Así se ve bien. Ahí está. Ha estado súper así frío. Pues no se ha podido tampoco ir a la alberca. Pero según ya. Ahí viene el calorcito de nuevo. Y aquí tengo un tecito. ¿Qué me preparé, chicas? Miren. Nada más que está caliente. Está caliente. También me he dicho que hace ratito se fue. También ya a despedirse de los amigos. Porque pues hoy es el último día de clases. Se acabaron las clases y ya están las vacaciones. ¿Estás listo porque vas a ver? Ya no vas a ver a los maestros. Así que, ¿no? Yo no sé. Los maestros están a poner tristes y ellos también se ponen tristes porque ya los alumnos... ¿Y la maestra? Tu maestra, ajá. Su maestra. Lo quieren mucho, Juanito, los maestros. ¿La escuela me voy a ir? Ah, ¿la escuela no? Otra escuela. Yo vas a ir a otra escuela. Aquí, la que está aquí cerca. ¿Dónde va Brenna? Ahí te va a tocar. Qué rápido, ¿verdad? Qué rápido se va el tiempo. Súper rápido, mi gente hermosa. Pues aquí estamos esperando el autobús. Te da falta. ¿De aquí? ¿De aquí? Ayer hablaron al peluquero y no, no contestaron, nunca contestaron. Al rato, a ver, que hable Brenna o que le haga la cita para ver cuándo se la dan. Para que le den un baño, le den un baño y le corten las uñas. No me pela, no me pela, ya. ¡No me pela! ¡Ay, mamá! ¡Dechi! Está más importante. Hay que estar limpiando las patas. ¡Dechi! ¿Te estoy hablando, Dechi? A ver, ahora sí contestan para que te den la cita. Porque ya es justo y necesario. Que te den una bañadita. Que le corten las uñas. Y sí. Pues aquí estamos con Juanito. Y ahora sí, dice Juanito, ya es el último día. Digo, sí, pues. Así que, dales un abrazo bien fuerte a tus maestros. Porque ya, ya, es el último día de clases. Se acabaron. A yuriquear. Hoy es puro yuriquear. Porque pues hasta los maestros lloran. Se ponen tristes. Porque sus alumnos. Para los que van a salir de esa escuela. Y se van a otra. Es triste también. Ellos también, este. Lo sienten. O sea, se sienten tristes. Porque ya no van a ver a sus alumnos. De los que. Ya van a ir a otro lado. Y bueno. Ya se me ven los ojos hinchados. A ver si siento que se me ve muy blanco. Ahí está. Ya le quité un poquito más de luz. Es que con el sol que está ahorita tan fuerte. Cambia. Del este. Más claro. Más oscuro. A veces. Y sí. No es que mi teta todo caliente. No puedo tomarle. Tengo también un videíto. Guardado. Al ratito lo voy a terminar. No sé si voy a hacer ejercicio el día de hoy. Me duele un poco el cuerpo. No que sea brazos. No que sea voy a hacer brazos. Voy a buscar una rutina para hacer un poco de. Lo de que es brazo nada más. Tenshi. Vete a tomar el sol. Está el sol bien rico para que te destiendas. Luego le gusta ya. Estar en el solecito un buen rato. Ahora no quiere la floja. Voy a sacar carne chicas. Para el rato hacer de. De comer. Voy a sacar carne. Y por cierto no me acordaba de decirles. Hoy. Hoy 26. Este día de hoy. Brenda está cumpliendo años. Esperen. Tú Juanito. Está cumpliendo años. 19 años. Está cumpliendo Brenda. Hoy. Hoy en día. Como ven. Hoy es el cumplimiento de Brenda. Yo pues lo único que le pude dar. Pues dinerito. Y algo que ella quiera comprarse. Dice que se quiere comprar. Comprar. Que se quiere cortar el cabello. Le digo que no se lo corte tan. Corto. Que nada más las puntas. O que se haga un cortecillo ahí. Porque se le ve bien bonito. Largo. Y este dice que pues. Que nada más creo que se va a cortar las puntas. Pero. Ahí me saco la carne. Voy a sacar a este carne. Para. Hacer un espagueti. Yo pienso que sí. Tal vez un espagueti. Ahí tengo este. A ver. Tengo la. Sí. Ahí tengo salsa de tomate. Y sí. Así que es el cumpleaños de Brenda. El día de hoy familia. Hoy 26 de mayo. No me pondré la carne. Hoy 26. De mayo. Ya. Ya 19 años. Qué rápido. Siento los labios secos. ¿Dónde está mi. Mi brillito. Que aquí lo tengo. En el. En la maleta del. Aquí. Aquí está este. Pero yo quería el otro. Acá está. Aquí está. Siempre me gusta cargar de estos. Porque. Así para estarme poniendo unos labios. La leche. Ahí está. Y yo con mi. Pillema navideña. Ya no la guardé. Mi amor. Me la voy a estar. Me la voy a seguir poniendo. Yo creo que todo el año. No importa. Como quieras. Para andar aquí en casa. Uy no. Está el sol bien fuerte. Bien. Súper fuerte. Y bien. Y ahí me quiero. Y ahí me voy a sentar. Tengo que. Recargarme para aquel lado. Porque. El sol. Me da todo en la cara. Sí familia hermosa. Pues aquí vamos a estar. Ahorita que. Llegué el autobús. Me voy a. Poner el. A terminar lo del videíto. Para subirlo. Y listo Calixto. Ay espéreme. Listo Calixto. Mira. Dechi. Sus sujetes. Miren. Ya ven que se pierde la cámara. Por la luz tan fuerte del sol. Miren los juguetitos. Creo que ya ni. Ah sí. Todavía. ¿Qué es? Es. Esto no sé qué es. Es como una galleta. Pero no es galleta. No sé cómo le dicen estos. Ahí está. Uy no más. Se pegó la cabeza. Se pegó la cabeza. Loca. Y ahí lo pones. Se lo quité de ahí. Ahí lo puso. Miren. Miren chicas. Uy. Uy no. Bueno. Ya las veo más tarde familia. Aquí vamos a este. Voy a esperar que se vaya Juanito. Y tomar mi tecito. Que no me lo puedo ni tomar. Está saliendo hasta humo todavía. Miren. La tacita. Me encanta esta taza. Y esta no me acuerdo donde la compré. Esta tacita. Creo. No sé si fue. En Ross. En la Ross. O en la otra tienda. Pero. Miren nomás. Me monta. O ya se puede tomar. Ya no está tan calientote. Salud. Familia hermosa. Y pues disfruten su día de hoy. Jueves. 26 de mayo. Este. Ya las veo más tarde. Ya. A ver qué voy a hacer el día de hoy. No sé si me anima a hacer ejercicio. A ver qué pasa. Qué rico. Qué rico. Con rica sábila. Sabor a mango. Aquí vamos a estar. Qué bonito. No vas a llorar. ¿Verdad? No vas a llorar. No. Dice que no. Él dice que no. A veces se llora. A que no. Eso dice. Pero ya viento que los demás. Tal vez llore tu maestro. Vas a llorar. Me mandó. Fotos tu maestra. Me mandó dos fotos. Y te las voy a mostrar. Me mandó dos fotos de la maestra. Estaba sentado. En unas gradas. Como que estabas en el gym. Con unos amigos. Y luego me mandó otra foto. La otra no sé cuál es. A ver. Espérame. Le voy a enseñar las fotos que me mandó su maestra. A ver. Híjole. ¿Dónde está? Aquí las tengo. Ah, no. Me las mandó acá. Las fotos que me mandó tu maestra. Aquí está. Mira. Ahí estás con ella. Miren. No sé si se ve. Ahí está. Ahí está la foto. Ahí con su maestra. Y un. Él está ahí. Y un compañero de él. Y ahí acá. Está otra. Ten. Quiere verlas. Me las envió tu maestra. Ajá. Ella me las envió. Una gente. La maestra. Bien. Ahí se ve. Ahí está. Y el otro está como en las gradas. Bien. Está como en las gradas. Bueno. Y ahora sí. Nos vemos en un ratito familia. Feliz. Nueves. Buenas tardes familia hermosa. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Espero que muy bien. ¿De qué lado? Ya hoy es viernes. Viernes. Que el cuerpo lo sabe. Familia. Bueno. Yo ya me salí de bañar hace rato. Porque Dios mío. No me podía ni levantar de la cama. Pero bueno. Ya aquí al 100. Dándole con todo. Ya que ayer estuve. Ay no. Ayer estuve fatal. Sentía que se me destrozaba la cadera. Ay. Horrible. Horrible. Y digo. No. Ya estuvo suave. Voy a dar un baño. Me voy a poner las pilas. En este día de hoy. Viernes. Y pues apenas voy a comer. Y ya son las 12 y media. Voy a hacer unos huevitos. Porque es lo único que se me antoja. Ya tengo el sartén aquí. Voy a hacer unos dos huevitos. Con una salsa. Que me traje a ese día. Que fuimos a comer. Con Don Epifanio. Mi hermana nos llevó a un restaurante. Bien rico. Que se llama Los Meseros. Y la salsa está riquísima. Miren. Y se me antojó. Con unos huevitos. Y pues apenas voy a comer. Chicas bellas. Estaba tomándome un café. Y ahí lo tengo. Miren. Me fui a agarrar un café. A la cafetería. Negro. Porque no hay cappuccino. Y pues bueno. Me lo tuve que hacer negro. No me ha llegado el café. Ya encargué café para la... Para mi cafetera. Ya lo encargué. Pero no me ha llegado. Según hoy me va a llegar. Según hoy. Chicas. Y también. Por cierto. Hace rato. Brenda ya llevó a la dechi. Hoy tuvo cita a la dechi. Del peluquero. Así que va a salir la dechi. Con nuevo look. El día de hoy. Tengo el aceite. Miren nomás. Que botellota. Esta me va a durar. Para un siglo. Para un siglo. Chicas. Y si. Apenas voy a comer algo. Porque estoy así. ¿Qué se me antoja? No sé. Ni en la calle. Se me antoja nada. Y yo. Ay. Me voy a hacer mejor. Unos huevitos. Es lo que se antoja. Ahorita. Esta hora. Y un cafecito. Y pues ya me fui a agarrar el café. Pero. Apenas me voy a hacer de comer. Y pues así estoy. Para mi día de hoy. Con esta blusita moradita. Que me encanta el color. Aquí está Brenda. Si están escuchando ruidos atrás. Está comiendo. Galletas. Que se le antojaron. Galletitas. Sí. Pues así estoy. Con este short. Bien. Para este calorcito. Que por cierto. Está súper caliente. Súper caliente. Que se antoja irse a echar un chapuzón a la alberca. Ay. Pero como la comadre llegó. No puedo ir a la alberca. No puedo ir a la alberca. Así que pues. Ni modo. Entre semana. A ver qué día vamos. Ya que los muchachos. Por cierto. Pues ya no van a la escuela. Ya salieron de vacaciones ayer. Que fue el último día. Y pues. A ver qué hacemos. A ver qué hacemos. Vamos a disfrutar un poco. Ir a nadar. Pero bueno. Casi no les gusta ir. Yo tengo que ir. A disfrutar. Unos días así. En la alberca. Andar nadando. Está despejándose en el agua. Pero a veces cuando está el sol a lo que da. Que si no se antoja ni salir. Bueno. Está calentando el sartén. Pues es cafecito negro. Miren. Ay. No se ve. Es cafecito negro. Porque pues no tienen cappuccino. Y yo. Y yo quería cappuccino. Pero no. Ya no ponen. Ay no. Bien rico el café. Ya tenía que no tomar un café negro. Ah sí. Sí tomé. Pero. Eh. Ayer. Ayer que fue miércoles. No. Ayer fue jueves. Ayer fue jueves. Antier. Es cuando fui con. A veranita. Y el martes fuimos con Donia Fifanio. Entonces sí. Sí he estado tomando café negro. Chicas. Ya no me estaba acordando. Que sí. Siempre me gusta el café negro. En restaurantes sí me gusta tomármelo negro. Aquí me lo tomo así como. Como ahí en la cafetera. Pues es cappuccino. Sí me gusta. Aquí en casa. Pero. Según hoy me va a llegar mi café. ¿No te han mandado decir nada de mi café? No. A lo mejor hasta el rato. Van a venir a dejármelo. Ok. Me voy a hacer unos huevitos. Pero. No sé si hacérmelo a la mexicana. O así. No así. Así porque le voy a poner salsita de esta. A lo mejor así me lo hago. Con un poquito de aceite. Antes de ir por la dechi. Bueno la dechi. Nos van a hablar yo creo bien tarde. Siempre nos andan hablando como a las dos más o menos. Y a ver que se nos antoja en la calle. Si en casa se nos antoja algo de comer. Nada más que este no le voy a poner. No le voy a poner la yema. A uno sí. Uno sí con yema y el otro no. Y aquí tengo más para ponerle. Si le quiero poner más le pongo más. Ahí está. No me voy a hacer mucho. Y así sin sal. Sin sal chicas. Miren. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Aquí está. Y ya le puse un poquito más de ese. Y ya. Eso. Así se me antoja. Y sin tortilla. Nada más así. Sin tortilla. Tengo tostadas pero no. Así está bien. Voy a bajar un poquito. Y ya lo pongo en un plato. Aquí tengo de estos platos. Y pues buen provecho para toda mi gente. Lo que estén comiendo a esta hora. De este lado es ya más de las doce y media. Y pues a comer. Y con este cafecito negro. Miren. Así me gusta como está. No está ni muy fuerte ni muy simple. Bueno sí. Ya nos vamos por la dechi. Mi cartera la dije acá. Ya nos vamos por la dechi. Porque ya está. Ahorita le acaban de hablar a Brenda. Voy a cerrarle aquí chicas. Voy a cerrarle aquí. Porque ya vamos por la dechi. Vamos a ver cómo no las dejaron. Bueno le van a hacer el corte que le hicieron la última vez. Espero que se lo hayan dejado bien. Todavía quiero dechi. No tengo abril. Yo sí. Ah bueno vamos a pasar. Brenda quiere hamburguesa. Y yo acabo de comer. A mí sí se me antoja. Pero de ahí donde vamos a pasar. Se me antoja la que es como de parrilla. En chisbolet. Y este. Y ya nos vamos. Estoy agarrando mi cartera. Pero no sé si agarré una hamburguesa. Pero yo creo que no. Acabo de comer. Miren aquí también estoy tomando el café. Ya está lo calenté. Y ya no me lo voy a alcanzar a tomar. Tan rico que me lo preparé. Ok. Vamos. Porque la dechi ya está lista. Lista calistra. Voy a llevar esto aquí. Ahí viene la dechi. Ahí viene la dechi. Ahí viene la dechi. Ahí, dechi. 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 Cálmate. Cálmate. Dechi. Ay, a ver. Voy a voltear, chicas. Ahí viene la dechi. Ahí tienen que agarrar la cámara. Mi cartera. Ahí está. Pensé que había aventado la dechi para atrás. Ay, a ver pues, dechi. Dechi. Déjate ver. Déjate ver. No, no se deja hasta que se le cabe la emoción. Hasta que se le termine la emoción. Ay, qué linda dechi. ¿No? La dejaron bien bonita. La dejaron como a Maggie. Ajá, como a Maggie. Sí la dejaron. Te resuñó. Te digo que hasta se le quita la emoción. Ok, ya nos vamos familia hermosa. Ahora sí, ya nos vamos. Ya recogimos el dechi. Miren, miren. No, no se le quita la locura ahorita hasta que se le quita la emoción. Miren, ahora sí. Ahí se dejó. Ahí se dejó. ¡Daisy! Me está soltando todo el pelo aquí. ¡Daisy! Ay, qué linda te dejaron. Y así te miran las pestañas. Daisy, ya era tiempo. Y con las uñas cortaditas. Muy bonita. Así me gusta cómo queda. Porque le dura más el greñero. Vámonos pues. Ya nos vamos ahora sí. Porque está súper, súper. Ah, te iba a decir que si querías preguntar ahí. Eso no. Para el rato. Ve, pregunta. Es que ella se quiere cortar el cabello. Ajá, dile que quieras hacerte un corte. Y este... Ya quiero, te pueden atender más o menos. Para que te regreses. Pues sí, de una vez. Ahorita ya que estamos aquí. No. Vete, Daisy. Espérate. No. A ver, ya. Ya te quiero ir con Brenda. No. Ahorita viene Brenda. Ahorita viene. Va a ver este... Para que le corten el greñero. Ahí no es. Se va a meter a otro lado. Ahí está. De una vez que pregunte. Y así sí. Le den una hora para que venga. Y si quiere cortar el cabello. Y yo le digo que no se lo corte. No se lo corte muy chiquito. Le digo que nada más las puntas. Y que le hagan un corte. Unas capitas o algo así. ¿Verdad, Daisy? Y dice que sí, que no se lo va a cortar chiquito. Porque lo tiene bien bonito. Me gusta cómo se le ve su cabello largo. Y pues no. Yo no. Yo no. Lo mío ya no más... Ya no más este... Ya no más corto, chicas. A mí me gusta así. Así como lo tengo. Que me crezca bastante. Me pueda crecer. Tal vez un corte así como unas capitas estaría bien a lo largo. ¿Verdad? Así a lo largo. Pero ya cortame lo chiquito como la otra vez. Bueno, les veo más tarde. A ver qué le dice una brendita para que... Ahí viene ya. Para que este... Uh, como que la van a atender ahorita. ¿Qué? Que dice que sí, me puede agarrar ahorita. ¡Ay, Daisy! Que me puede agarrar ahorita. Pues como tú quieras. Voy y dejo a Daisy. Ahorita ven por ti. Ok. Dale pues. A ver si. Le van a cortar el cabello de una vez. Bueno, voy a dejar a la Deci y me voy a regresar. Vámonos, Deci. Vámonos a ver si. Estoy esperando a brendita. Ya va a salir. Ahorita me mando a decir que ya terminaron con ella. Estoy enfrente, chicas. Ya va a salir ahorita. Vamos a ver cómo quedó. Cómo se hizo el corte. Ahorita me mando a decir... Que ya terminaron. Y pues aquí le estoy esperando. Pues me quedé aquí en el carro. Estaba viendo el celular un rato. Y ahí pues aquí me quedo. Ya voy a dejar a la Deci. Porque si no, aquí no iba a aguantar. Me iba a desesperar. Ahorita vamos a comprar algo de comer. Ya me está dando hambre. A ver qué se antoja ahorita. Y sí. Y pues ya tengo un ratito aquí. Esperando a brendita. A lo mejor al rato vamos con mi hermana un ratito. A que vaya a jugar la Deci con... Ahí viene, miren. Ahí viene. Ahí viene Brenda. Déjame abrir la puerta. Ahí está la mona. Mírenla más. Ay, no se ve bien. No se ve bien. Espéreme. Ahí está. A ver cómo se dejaron. Ay, qué bonito se te ve. Se lo arreglaron muy bonito, miren. Ah, miren. No se lo cortó tanto. Eso es lo que yo quería. Que no se lo cortara tanto porque está tan bonito. Su cabello. Miren. Qué bonito se lo dejaron. Así quería que te lo dejaron. A ver cómo se sabe. Casi con el mismo largo. Y miren nomás. Es que lo tiene bien bonito. Bien hermoso que tiene esta Brenda. Lleva así a Isabel. Porque no tiene nada de maltratado. Nada, chicas. No tengo un grano. Ya se dijo que tiene un grano. Bueno, ya nos vamos. Ahora sí, ya. A casita y a comprar algo de comer. Porque ya es súper tarde. Ya son las 2.45. Ay, la Deci. Y la Deci. Pues la voy a dejar porque si no, yo no iba a aguantar aquí. Y aquí llegando apenas la casita hoy la Deci. Ah, qué iba a hacer. No, acá tengo salsa. Ya iba a agarrar mi salsa que tengo ahí. Pero acá. Acá tengo. Miren, esto es mío. Es el taco veo. Viene un taco tiesto. Y esto es agua. No, aquí se es joda. ¿Y esto es para Juanito? ¿Y esto Juanito? Ahí está Juanito. Eso también es agua. No, esto es Juanito. ¿Eso es mío? Ay. Esto es mío. Ahí está lo tuyo. Ya tengo. Aquí está lo mío. ¡Deci! ¡Ay, qué Deci! ¡Ay, qué Deci! ¡Qué loca! ¡Qué loca! ¡Qué guay! Te amo, cabello. Ay, a ver, ¿verdad? Volte. Ándale. Qué guay, se lo dejaron. Lo peinaron bien bonito. ¡Ya, Deci! Y a ver acá. Viene esto. Esto es lo que voy a comer. Juanito, aquí está tu agua. Esto es lo que voy a comer, chicas. Esta salsa me encanta. Miren. Viene un taco tieso aquí. ¡Ya, Deci! ¡Ya, Deci! Miren, ahí está. Y sí. Así que, a comer. Muy buen provecho. Ya son las 3 de la tarde. Súper, súper rápido el tiempo que se va. Y ahora sí. A descansar un ratito porque ya no más salida. Estos son servilletos. Y ahora sí. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!